Los miembros de la OPEP están reunidos en Viena para resolver si recortan o no su producción ante la caída de los precios del petróleo. Las cotizaciones se han desplomado 60% en los últimos 18 meses, perjudicando a los países más pobres como Venezuela, que lidera los reclamos de una disminución de la producción. Pero parece poco probable que la organización que bombea cerca de un tercio del crudo mundial reduzca su límite establecido en 30 millones de barriles por día. Gracias.